Bueno, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Un poquito de espacio, por favor, y fuerte el aplauso. ¡Que se vean los quinceañeros! ¡Que se vean los fr首res! Y con un pistado primero. ¡Gracias! ¡Guau! 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 ¡Vamos! 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 Ok, nos preparamos para el Pals. Bueno, por favor, den un poquito de espacio para el Pals, que se siente, por favor, un poquito para atrás, un poquito para atrás. Gracias.